Música Seguro te ha pasado alguna vez que preparas comida y no todos se comen la ensalada. El problema no es que sobre, sino cómo evitas que se dañen las verduras y las frutas. Es bueno que sepas que las verduras frescas botan sus jugos y esto hace que se dañen muy rápido. Por eso ten presente los siguientes trucos que te ayudarán a preservar por un poco más de tiempo las ensaladas. Procura servir el aderezo solo cuando vayas a comer los alimentos. El aliño aumenta la oxidación de la ensalada y por eso es mejor ponerlo por separado. Claro, a menos que tengas la certeza que se comerán todo y que es poco el tiempo entre la preparación y la ingesta. Es preferible que el tomate lo sirvas en trozos grandes y sobre en la ensalada. En caso que te haya sobrado, puedes retirar los tomates y escurrir muy bien su jugo. Dejarlo aumenta la oxidación de las verduras y proporciona un feo sabor. Si la ensalada es de fruta, puedes hacer lo siguiente. Cuando hayas cortado los alimentos, sumérgelos en agua bien fría, sin hielo. Llena el recipiente hasta que la fruta quede debajo del agua. Cabe aclarar que esto lo puedes hacer cuando tienes frutas que se pueden oxidar, como la pera o la manzana. Pero si son cítricas, no es necesario. Con la lechuga debemos tener mucho cuidado. El metal no es un buen aliado de este vegetal. Por ende, en vez de cortarla, es mejor trocearla. Para preservarla, puedes meterla en un recipiente y colocar un papel toalla antes de la tapa. O guardarla en la bolsa en la que vienen del supermercado. ¡Gracias!